¡Suscríbete al canal! Ambrosio quiere ir con nosotros, pero no lo dejan. Tienen que cuidar la mansión, Ambrosio. A ver, no sé dónde tengo que ir. Supongo que tengo que volver a... Estaba leyendo los consejos de un amigo que me dejó... Que me decía que había partes ocultas, pero como ustedes saben que me conocen de lo flojo que soy, no voy a averiguar nada. Así que a ver, déjame hablar con este fantasma. Hola. Nuestra señora se ha unido a Mario para derrotar a Tubabluba. ¡Qué coraje! ¡Qué belleza más salvaje! Necesitaría ayuda para derrotar a Tubabluba. Así que por favor utiliza la tienda que está abajo en la mansión. Ah, no. O bueno, en esa tienda venderán algo. No sé, pero bueno, ya en el camino veremos qué hacemos. A ver, un lobo. No sé por qué hay un lobo por aquí. Pero voy a curarme. No sé si tengo la vida full. Pero hay que estar pendientes. A ver, hacia dónde toca ir. Chicos, sé que esta serie no la sigue casi nadie, pero como ustedes saben lo que es Zelda y Mario, quiero terminarlas por mi propia cuenta. Así no me vea nadie. Así que vamos a ver. ¡Adelante, abridla! Ah, están unos fantasmas cuidándola. Lol, a veces me da rabia porque el murador se pega. ¿Y what? Estuvo en desierto. Así que, Mario, estamos en camino. ¿Estás asustado? ¿Por qué deberías asustar si eres una fantasma y andas conmigo y... No sé qué dices o qué hablas. A ver, eh... ¡What the fuck! ¡Ole, ole! No ole, me pegó. Esto debería haber tenido a... A nuestro querido... Bumbario para... Para de una vez... Vamos a ver... Le quitamos dos... Bueno, al menos nos tumbamos. Quiero ver si... A ver, tú haces bofeteo... No, sí, ok. A ver... Toma. Ah, tienen tres de vida. ¿O no? ¿What the fuck? ¿What? Ya me entendí, ya va. ¿What? ¿Qué hizo? No sé, no sé de verdad qué hizo. Creo que después de ustedes me dicen qué hizo, pero no tengo idea. Ustedes saben que yo no... Como es primera vez que juego esto... Ni idea qué hacen los monstruos acá. A ver, ahí hay otro. Pero al parecer necesito... Como una llave aquí. Está cerrada, no puedes abrirla. Supongo que eso se abrirá después con algo. Pero paso de pelear con los monstruos. Quiero a ver si avanzo rápido en la historia. ¿What the fuck? ¿Quién eres tú? ¡Oh, señora Bau! ¡Qué sorpresa verla! ¿Sabes, su señorita, que no debería haber venido aquí? Es peligroso. Tu babluga puede venir en cualquier momento. Lo sé, he venido para dar una lección a tu babluga. ¿Cuándo fue la última vez que pasó por aquí? A ver, señora. Ayer. Fue horrible. Se zampó a Héctor. Fue espantosa, Héctor. No sé quién es Héctor, pero se lo zampó. Pobre Héctor, era muy oscuro y deprimente. Era un buh genial. ¡Oh, no, Héctor, no! Tu babluga, hay que detenerle. Escucha. Escucha a todos, no temáis. Vamos a derrotar a tu babluga de una vez por todas. Es un monstruo que hay, señora. Su valor es como mededor. Pero ya sabe que se le llama el invencible tu babluga. Por favor, tenga cuidado. Invencible. Seguro de tener una debilidad. Que más adelante, me imagino... Uy, supongo que averiguaremos. Acá no podemos pasar. A ver, ¿qué me dices tú? Hola. Compañero. Sabía que puedes andar más despacio y sigilosamente moviendo el stick. Te controlo poquito a poquito. Puedes usar esa técnica para caminar en silencio. Para evitar que se despierte la gente. A ver. No, no, no. A mí no me funciona. A ver, ¿de dónde a esto? Lol. Ah, bien. Una moneda. NPI. Continuar. Debes tener cuidado cuando luches contra los Hiper Goomba. Ah, eso era lo que me imagino que los que estaba peleando. O no. O sí. Cargan su poder de ataque y sueltan con furia. Ah. Lo mejor que se puede hacer cuando están cargados es usar la habilidad transparente. Ah, excelente. Bien. Y es entonces. Tenía un amigo que escapó del castillo de Tubablu. El otro día me dijo... La clave para resolver el secreto está en la habitación más profunda. Presta atención al cuerpo y al corazón. Y no. Entonces justo cuando estaba acabando se lo comió Tubablu. Bueno, es salado. Estaba contando toda su historia. Pero me gustaría conocer el resto del mensaje. A ver que lo conoceremos a las puras malas. Hay fantasmas por todos lados. Hola. Bu. Supongo que tuve un sueño muy extraño. La pasada noche la voz de Rosana decía... A veces debes darte la vuelta y escapar. Debes correr y correr hasta llegar a la torre a pala giratoria. Era algo así que querría decir. Ni idea. Lo que sé es que me voy a ir curando. Cada que pierda vida. Mi amigo escapó del castillo de Tubablu. Todos sus amigos escapan. Pero hay otros que dicen que se los comen. Afirma que Tubablu esconde algo realmente importante del lado de su cama. Me gustaría saber qué puede ser. Prácticamente nos están contando todos los secretos de Tubablu. Poco, poco, poco. A ver. Hola. Vas a derrotar a Tubablu, ¿verdad? Sí, venganza. Nunca vas a comer a un fantasma. Nunca venganza. Yo ni siquiera sé cómo es. What the fuck. Oh, no. Viene Tubablu. Escondeos todos. Señora Boo, debes esconder a Mario. Mario, debemos escondernos. Usana y poder inmediatamente pulsar. Ok. A ver, todos invisibles. Tubablu es como un dinosaurio. Todo va bien, señora. No puede verles. No hay modo que Tubablu puede verles ahora. A ti sí, huevón. Corre. Por no hacerse misiles. Parece delicioso. Necesitaba un aperitivo. No, se lo comió. Un poco ácido, pero está bueno. ¿Cómo alguien come fantasmas? Esos son puro aire o algo así. Oh, Borja. Qué horror. Por no hacerse invisible, ¿viste? Tiene que hacerse invisible. Vamos a ver, vamos a continuar. A ver. Allá hay un ítem. Un ítem medalla. No sé qué es eso. Ya no sé qué es ítem y qué es medalla aquí. A ver, pero este ítem ¿dónde está, pues? Aquí. Llevo un rato. No, no, no. No, no, no. No, no. Ole. Voy a agarrar que hay un ítem. Pero supongo que tengo que usar a... A nuestro amigo Paracarry. Van acá Paracarry. Llévame, llévame para allá. A ver si llegas. No, no llega. What the fuck. No llega. ¿Por qué no llega? ¿O será que tengo que llegar con Cooper? A ver. Cooper, ven. Querido amigo, Cooper. Llega por Mella. Eso. Era perfecto. Era con Cooper. Y no sé qué es eso. ¿Será una medalla? No, creo que era más bien un ítem. Medalla. A ver, a ver. ¿Dónde está? No, no era una medalla. No sé qué era un objeto, entonces. Ah, un disco. Disco mareo. A ver, ¿qué hace esto? Si funciona paraliza, turdidad. A los enemigos en un rato. Ah, bien. Muy bueno, bueno, bueno. Voy a poner algún barrio. Porque quiero analizar a los enemigos. Ole. Toma. Uh, son bastantes. A ver, vamos a cambiar. Un momento. Descripción. Vamos a escribir al paragumba. Este es mi hiper paragumba. Tiene, uh. Tiene bastante vida. No tiene tanto ataque. Pero puede aumentar el daño. Así que, en teoría. Debería de usar un ítem. Voy a usar ese disco mareo que me dieron. Por usarlo. No importa. Me lo da mejor algo. A ver si paralizo a alguien. Espera que los tres. Perfecto. Bien. Tres turnos cada uno. Y no tengo más nada de ítem por acá. Así que vamos a atacarle normal. ¡No! Menos mal que no era algo que curaba bastante. Lo que hice fue... Dios mío. A ver, cabezazo. Vamos a hacer una carga. Los fails. Fail, 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 fail. Ok. Vamos con Mario. Y... Lo que voy a usar es... Con el martillo. Voy a usar el martillo. Terremoto. A ver si le puedo sacar bastante vida. Al menos a ello. Dale. Uy, no. No lo quito tanto. What? Creo que... A ver si mato a ese... Sí, bueno, sí se murió. Pero me da miedo los demás. A ver. Vamos a ver. Ya que se pone lento el emulador. No sé por qué. What the fuck? No. Preciso incrementar a tu poder de ataque. Perfectísimo. No quité tanto. Pero bueno. Algo es algo. Y quería hacer Era Describir con Goombario a este Para tenerlos ya descubiertos A los Hiper Goomba Porque los otros son los voladores pero estos son los que son debajo Pero tienen lo mismo en realidad Así que ok Vuelta ahí No le quedan tanta vida Martillo terremoto y deberían de morir Los dos Si le saco dos de vida claro A ver muere muere Perfecto bien Lo malo es que no dan tanta experiencia Pero va a ser que vamos a tener que reunir Experiencia poco a poco así Bueno al menos me dan Bueno un item acá No dan tanta vida Monedas Yo gasté casi todas las monedas Las gasté Comprando una medalla Lolen donde estas What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El repelente Hace que Mario Invulnerable y transparente Durante un rato Ah es como el poder del De Bo Pero Ah mira una carta No 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 Pero la carta Una carta para T-Face De la entrada del bosque eterno T-Face T-Face ¿Quién era? No me acuerdo ¿Quién era T-Face? Pero después A Virgón Vamos a proseguir acá Espero que haya un punto De curarse O de guardado O algo por el estilo A ver Arriba y abajo Creo que Ahí Voy a saltar Por aquí Para carry Para carry No bombete No Para carry Ayúdame para Arriba Bien Perfecto No 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 Ay Dios mío No quiero pelear Tanto Pero es que Tengo que pelear Porque Si no No voy a subir A nivel nunca Así que vamos Aunque Debería Entrenar Tras cámaras A esa vaina Para Subir a nivel Bien Porque Viaje aéreo Si funciona Llevar a un enemigo A ver Vamos a usarlo Contra esto A ver Lo sacó Del combate Pero me da la experiencia No No me la da Está recargándose Y creo que Eso es un problemita Así que Vamos a tratar De matar uno Perfecto Muere El otro Si no Lo vamos a matar Pero Deja Deja A ver Si le puedo Pagar el viaje aéreo Vamos a ver Para que no me quite vida Llévatelo 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 Perfecto 100% Y chao Fuera No gano experiencia Pero Creo que Mejor me fuera Salido A escapar A ver En teoría Todo bien What the fuck Pero esas cosas Uuuuh Hay un trozo Estrella Estrella Allá atrás Que me gustaría Agarrar Demonios Pero ¿Dónde está Esto? Aquí La super zeta Recupera 10 puntos Corazón ¿Cuántos puntos Corazón Tengo yo? 19 Bueno No tengo Tantos Lo que me falta Son los puntos Flor Así que A ver Estrella Estrellita No Dios Las cosas Pegan demasiado Duro Yo me voy De aquí Escapar Vámonos Vámonos Escapa 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 Perfecto A ver En teoría No 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 ¿Cómo agarro eso? No 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 Ahí está Pensé que no lo podía agarrar Ahí está No No Pero Ay Dios Migo Esta Cosa Fastidio Uff Que está Bastante Tengo que tener Bombet A ver Vamos a cambiar Compañero Voy a usar Bombet Que me recomendaron Usarla Contra Estos Cosos Feos A ver Aquí tengo Super Z Para curar Punto Ok A ver Relo Si funciona Paralizar El enemigo Durante Un rato Ok Vamos a usar Esto A ver Si funciona Espero Que si Por favor Dime que si Dime que si Y A ver ¿Cuántos Afecta? Bueno Los cuatro Bien Perfecto Los durmió Por tres Turnos Y A ver Ah Dios mio Está sonando el teléfono A la casa Pero Que se espere Bombet En teoría Si Cargo A ver A ver A ver Bueno No le quita Tanto ¿Por qué? No sé ¿Qué puedo hacer Con esto? A ver No sé De verdad No sé No sé No tengo idea No es que Tienen demasiada vida Yo me voy De aquí No No sé O sea Puedo matarlos Pero es que Es un poquito complicado Y no quiero ¿Cómo que nada? ¿Por qué no puedo escapar? What the fuck ¿Por qué no puedo escapar? Ya ¿Por qué no puedo escapar? Principalmente Yo quiero escapar Escapar Ahora sí Vámonos Ok No me interesa Porque de verdad Me estresan muchísimo Los enemigos Así Así que A ver Este Bueno Aquí tenemos Para guardar Y en teoría Ya aquí estamos En la entrada De la casa Vamos a entrar A ver ¿Qué nos espera? What the fuck Se me hace Que tengo que usar A Bow Bueno Bueno Voy a usar A Gumbario Para que Los describa Voy a pelear Con uno A propósito What the fuck What the fuck Suéltame 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 Ah No son monstruos Son como Mario Si te atrapan De encherar Del castillo No crees Que podrías Esconderte De ellos Utilizándolo Ah O sea Tenemos que Escondernos Con Bow Vamos a intentarlo Entonces Bow Ven acá Para carinos Le doy a la flecha Y no baja Eso es lo que me pasó Ahorita en el combate Que no escape A ver Bow Vamos adentro Se supone Que cuando nos detectan Tenemos que escondernos A ver Aquí A ver Eso Perfecto Vamos a seguir Acá Ok Pero esto Está cerrado Puerta cerrada No puedes abrirla ¿Cómo se supone Que puedo hacer Entonces Vamos Hay que irnos Escondiendo Corre 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 No estoy aquí Váyanse Chao Vamos a proseguir Por acá Ahí está un guardia Sigue durmiendo Sigue durmiendo Eso es Vamos a pasar por acá Uff Casi me da A ver Hay un ítem Ahí Wtf Ya Salta Ya Pero es que Se queda pegado No sé No sé No sé Cómo pasar ahí Bueno chicos Yo voy a dejar El episodio Por aquí Sé que no Grabe mucho Pero es que Voy a empezar A hacer los episodios Así cortos Porque de verdad Media hora Se está pasando mucho Yo creo que la gente No ve los episodios Por eso Porque duran mucho Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Y El chico que siempre Me está ayudando Que es Emil Good Vlogs Y si tú sabes Qué hay que hacer aquí Para agarrar este item Me dice Porque Estoy usando la ayuda Y ya no estoy usando aquí Pero tú eres el único Que me has comentado Y bueno Me has ayudado muchísimo Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Continuamos con Vaper Mario Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete al canal!